El líder norcoreano Kim Jong-un partió este viernes en su tren blindado desde Vladivostok, en el extremo oriente ruso, para regresar a Pyongyang tras la primera cumbre que celebró este jueves con el presidente ruso Vladimir Putin. Kim remata de este modo su cumbre con Putin, de la que sale reforzado después de que el presidente ruso apoyara nuevamente el desarme gradual con levantamiento progresivo de sanciones por el que aboga Pyongyang, así como brindar al régimen garantías de seguridad. El líder norcoreano aseguró que la paz y la seguridad en la península coreana dependerán totalmente de la actitud futura de Estados Unidos y que su país se prepara para cualquier situación posible. Así, Kim afirmó que Estados Unidos adoptó una actitud de mala fe en la segunda cumbre que mantuvo con el presidente estadounidense Donald Trump el febrero pasado en Hanoi y acusó a Washington de mantener una posición unilateral durante la cita, que concluyó abruptamente sin acuerdo. El líder norcoreano participó el viernes en una ofrenda floral en el Memorial de las Glorias Navales, donde se encuentra la llama eterna en recuerdo del soldado desconocido. Lo hizo dos horas después de lo que estaba previsto inicialmente, porque en un principio había cancelado el acto. Kim Jong-un abandonó la estación de tren de Vladivostok a las cinco y media GMT, confiando en que estas conversaciones con Putin ablanden la posición de Washington de cara a futuras negociaciones.